¡Felicura! 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 Es una rosa, es una rosa. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron la sangra, la caga de mi piel. Y con sus pétalos me las juro mi bolsa, que una rosa es una rosa, es una rosa. Y desde la tierra de los botanes, con ustedes, la turma real, vaya meca meca. Y cuando abrí la mano y la dejé caer, rompieron la sangra, la caga de mi piel. Y con sus hermanos me las juro mi bolsa, que una rosa es una rosa.